El Vino de la Vida El Vino de la Vida El Vino de la Vida De los resultados que se habían dado en la zona baja De equipos que habían sorprendido Como el Zamora, el Valladolid Bet Que también ganó al Badajoz El Extremadura O sea que ha habido varios equipos que han ganado Y se han acercado Y ahora el extenso está a 6 puntos Da un poquito de rabia este 3-2 porque se adelantó hasta en dos ocasiones Felipe, el equipo de Raúl Jono Sí, yo cuando me enganché al partido Yo iba ganando 1-0 Y la verdad es que Vi al equipo que dominaba la situación Como su juego siempre de carácter Adelante con mucha peligrosidad Con Soberón, con Sandoval Con Calderón, jugando bien Pero luego hubo un par de jugadas Un par de... Ahí está el gol, el primero Sí, 0-1 El segundo lo metió él también Y la verdad es que me sorprendió Porque tampoco vi al Celta con... La verdad es que Le pitaron un penalti un poco... Penaltito Penaltito, sí, sí Pero no... Creo que dijo Raúl Jono Que había sido un penalti de broma De los que dice Piqué que son penaltitos 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 los que no le pitan a él, ¿sabes? Yo creo que eso fue un punto de inflexión para el equipo El hecho de encajar el gol de penalti Ahí se vinieron un poquito abajo Y luego Pues ya no supieron... Incluso con el 2-3 Yo pensaba que al final tuvieron un par de oportunidades Para haber empatado Bueno, hasta el final estuvieron luchando a muerte Sí, pero... En el campo yo creo que no estaba para lo que le gusta Jugar a la UDL Tuca del balón y las cosas Aquí se ve que está alto Yo creo La hierba Sí, no estaba pesadete Alta la hierba Y se nota que está bastante alta Y si encima pues está lloviendo O ese chirimiri o lo que sea Pues al final se hace muy pesado Y no te deja circular el balón Tanto como le suele gustar a la sociedad deportiva El gol de Zeta es un buen gol Es un buen gol Y este es el segundo gol El 1-2 De todas formas al Zeta también le gusta tocar el balón Y está en las mismas situaciones O sea, que creo que simplemente que el Zeta tuvo más dominio Tuvo más presencia con el balón Y se adaptó también algo mejor a la situación Aunque los dos cometieron algunos errores en esa... Este es... Perdón, ese es el penalti El penalti El penalti Es el penalti Que supone el empate Si llegas el Felice Que si llegas en el otra área no sé si lo hubiera pitado Bueno, eso siempre se dice Pero luego... No, aparte que si le pones muy exquisito La primera falta es fuera Luego le deja continuar Y el penalti La forma no puede desabarrar a un defensor Al fuerte del área así En mi opinión De otras maneras Así como hemos dicho que la UDL Había mejorado en el aspecto defensivo Porque venía de dos partidos Aquí ocurre al revés La SDL recupera el gol Arriba con Andobar Sí, sí, sí Todos Y sin embargo Sigue cometiendo esos pequeños detalles atrás Que venía diciendo Raúl Que le penalizaban Como ahora vemos otra vez Esos fallos atrás Ese penaltito de ese agarroncillo Esas cosas Pues que es No domina el área El área defensiva en este caso Y... Me parece mentira Con dos jugadores como Caneda y Pelayo A los de Iona les hacen gol últimamente Esas cosas Es verdad Con poquito Pero de todas formas El tercer gol Dice Felipe Que dominó la situación La SDL Yo no lo opino así En la segunda parte El Celta es muy superior El le da la vuelta al marcador dos veces Eh... En las... El cambio de esquema Que hace Donésimo al principio En la segunda parte Que cambia a jugar Con un... Con cuatro defensas Entonces estaba con cinco Lo desubica Le desubica totalmente a la sociedad Sí Y el tercer gol Que es el definitivo No es solo la contundencia en el área Sino que la jugada Viene de... De una carrera Del lateral suyo Que lleva todo el partido Los ochenta minutos Que gana en velocidad Al Hadadí Que lleva tres minutos O sea También es una cuestión De intensidad Y de... Y de que no puede ser Y bueno Y en tres toques Desarbolan al equipo Está... La verdad que estuvo bastante Creo desubicado La sociedad En ese tramo final Esos veinte últimos minutos Desde el penalti O un poquito antes Estuvo bastante... Que mejoró un ataque y demás Pero se vio sorprendido En varias fases del partido Bien por la intensidad Del equipo rival Bien por los cambios Que hace Onésimo Que desubican a los jugadores Sí En este caso Y sacan buen provecho Pero para eso está el entrenador De otras maneras El partido entero no lo vi Pero cuando volví a verlo En los diez últimos minutos También hubo jugadas Que pudieron haber empatado El partido Sí, sí Aún sin... Cuando salió el de Ander Ander Vitoria No, no Ander Vitoria John Ander John Ander John Ander Ah, John Ander Sí, sí Que ahí también cambió la sociedad Y tuvo... Ahí también cambió la sociedad Y pasó a jugar con dos delanteros Sí No, sí En el aspecto ofensivo Ayer Tiene muchas notas positivas Ayer la sociedad Porque pese a no tener El dominio que acostumbra Porque el Celta Sí que tuvo más el balón La sociedad Generó mucho En ataque Con sus tres delanteros Juan Soberón Sandoval Y Calderón Generó mucho Y tuvieron muy buenas transiciones Y como dice Felipe Hasta el final del partido Tuvieron oportunidad de meterse La pena es eso ¿Qué has corregido? Esa falta de pegada De llegada Que te lastraba En los últimos partidos Pero Pero sigues teniendo Los mismos problemas atrás Ha recuperado la eficacia Ha recuperado la eficacia Ofensiva Que le había perdido Hace unos partidos Pero Sigue lastrándole Pues esos Pequeños despistes Puntuales Que estamos hablando Defensivos Pero que te cuestan Gómez Que te cuestan Gómez Y que me parece Ya sigue el extremado Quiero pensar Sergio Sí Eso parece Pero fue al partido Debía estar Estaba en la convocatoria Estaba en la convocatoria Pero Me da que Ahí nos engañaron un poco Que no estaba al 100% Recuperó Los cuatro habituales Con Cubero Y Paredes En los laterales Y Caneda Y Pelayo En el centro Que son defensas Experimentadas Pero cuando ocultas Ahí nos engañaron un poco Cuando ocultas Un jugador determinante De campo Que no es el portero Puede condicionar El esquema Del equipo rival Pero El portero No vas a sacar Dos puntas Porque este o no esté No Pero el portero Igual no ha querido arriesgar Seguramente No ha querido dejar Aprovechar el parón Para dar 15 días En más de descanso Y se lo llevo Por el banquillo Y no lo saco Es algo que Ah no estuvo Ah yo pensaba Estaba en el banquillo Yo sí Yo pensaba Que había estado Un jugador de juego Pero viejo Y viejo con el equipo Eso ya no lo sé Según la nota De prensa del club Sí La convocatoria La convocatoria Es más Yo por lo que ahí Creí que iba a jugar De titular otra vez Sí, sí Yo también Yo también pensaba Que estaba Es que no quisiera arriesgar No ha estado al 100% Es que estos 15 días Que tienen ahora Vienen muy jugosos Vienen muy bien Para no jugártela Recuperar jugadores O ha cogido el COVID También Que nunca se sabe Igual a última hora No te hubiesen dejado viajar No te hubiesen dejado viajar Claro Por eso Pero que igual ni viajó Por eso Porque a última hora Él tuvo que hacer el cambio No lo sabemos En la convocatoria estaba Pero no estaba en el banquillo Y luego no está ni en el banquillo No creo que le hagan ir hasta Vigo No, lo hubiese Si hubiese sido positivo Lo hubiesen dicho Por lo tanto Sí, porque dijeron Que había un positivo En el cuerpo técnico En Navidad Yo creo que Al Visua ha dado positivo Al Visua fue positivo Por ejemplo De que era de los jugadores Que recuperaba el equipo Yo creo que es que no Quieren forzar Porque dices Igual fuerza ahora la máquina Sí, por seguro Está jugando bien El otro portero Sí, que tampoco ha tenido Y resulta que igual Una recaída Es mes y medio más Y empiezan a la segunda vuelta Que necesito ganar Siete, ocho partiditos Sí, sí, sí Y señores El Calahorra Uno, uno ayer En casa Ante el Milo Aleti Ante un rival de la parte baja Sergio Sí, sí Era un rival directo Para las pretensiones Que dice el Calahorra Y bueno Pues fue un partido Que tuvo más ocasiones El Calahorra Sobre todo en la segunda parte ¿Verdad? Sí, sí, sí Y la pena Es a que Que le durase Tampoco la ventaja De nuevo Barace Que es Que es uno de los futbolistas Que se reclamaban A principio de temporada Cuando Cuando le iban mal dadas Al equipo rojillo Se reclamaba Era De los jugadores Que menos jugaba De hecho Había participado Poquísimos minutos Y empezó a darle confianza Al campo Pasadas las jornadas Cuando buscó Una reacción Y pues ayer Marcó Marcó otro golazo A balón parado A balón parado Pero que le duró poco Al Calahorra Y luego fue un partido Bastante de toma y daca Mira el gol Un golazo Es un golazo Es un golazo Miguel no jugó No Volió Julio y Zíbar Igual les da Partidos a cada uno Alterando No sé Es un poco Puede ser Peculiar la situación Y lo que dices es que yo creo Que en la jugada siguiente Llega el gol del empate De los cachorros Otra vez Y un desajuste defensivo Esos que tanto le pesaban Al Calahorra Te coge la espalda lateral En un balón largo Fíjate En un balón de 40 metros Pero después de este gol Diego Llega una siguiente ocasión Y al palo Y otra vez Y el mismo jugador Al descanso fue sustituido O sea que Fran al descanso lo quitó Y sacó A Cera Que suele ser el titular El lateral titular Más habitual Y nada Es la segunda parte Por cierto Me gustó Que El estado de forma De Jorge Martínez Losa Es buenísimo Es extraordinario Ya no solo Es un delantero muy alto Que Típico delantero Un poco torpón Con los pies Un poco torpe Pero Pero nada de eso Últimamente Está en un estado de forma Muy bueno Con los pies Con la cabeza Ganando cualquier situación Lleva ya un par de meses Lleva una Sí Lleva desde Desde que Ganó la titularidad Lleva muy enchufado Como lo estén viendo En San Sebastián Igual Y en Santander En Santander Santander también va los tiros Va por el Sardineros Sí ¿Sabéis que Clemente ha firmado Por la Real Sociedad? Clemente en el Zaragoza Enrique Clemente Sí Pero creo que para el B Para la segunda división Sí Y aquí mira La que falla Madrazo También Es de esas ocasiones De las que te lamentas De las que te lamentas Al final Yo creo que Como hemos dicho Los otros equipos Se ha vuelto a la normalidad El calabar ha vuelto a la normalidad Está jugando Está jugando bien Empezó Tal vez más dubitativo Al principio del partido Cierto es que Le penalizaron Pero no tanto Igual como la sede Los fallos defensivos Pero sigue generando ocasiones Sigue generando fútbol Está teniendo llegada Venía un Atleti B Que se puede considerar Un rival directo Y ellos siguieron Con opciones de triunfo En todo momento del partido Es como había acabado Antes del parón de Navideño Había acabado el Calahorra Bueno pues no acertó En esas dos o tres ocasiones Que tuvo al final El toma y daca Yo creo que no le beneficiaba mucho Idas y venidas Porque con los equipos filiales Las idas y las venidas Nunca son buenas Porque ellos tienen siempre Gente de calidad Y te arriesgas mucho Pero bueno Ahí estuvo el 1-1 Más le penalizó Que le marcasen Tan pronto Porque no le dio tiempo A dormir el partido Claro Ese yo creo que es Lo que le penalizó Pero el Calahorra Sigue esa dinámica Positiva De generación de fútbol Y de que está generando ocasiones No y lo que hemos comentado Que tiene un buen equipo Y tiene un buen equipo Sí Se ve Se ve Eso es lo que nos extrañaba Bastante al principio Que los resultados No nos llevaban Que se parecía Que tenía buena plantilla Y Calahorra Que es el próximo visitante En las gaunas Que hemos hablado antes Entre semana Verá que nos pone el partido Miércoles 26 Miércoles 26 El derbi va a ser Entre semana Ese será El próximo visitante Después del Del Ferrol Después del Ferrol El que siente que visita Las gaunas es El Calahorra El Calahorra Contra la UDL Contra la UDL La SDL Fue antes contra el Racing De Santander Que le quería decir a Sergio Que el Calahorra Si que ha movido algo Alguna pieza En este mes de enero En el poquito Que llevamos de enero Sí, sí, sí Bueno Ha dado la baja a Omar Que no estaba jugando a nada Simplemente Pues Omar fue un jugador Que le hicieron ficha Para poder tener 24 fichas O sea Como era su 23 Y tenían tres porteros Pues así tenían Una ficha más Y Y nada Ya ha llegado Ander Zaylo De la Real Sociedad Y bueno Pues Quizá el Calahorra Pues tenga más movimientos Este verano ¿Tú crees que así Que puede haber más movimientos? Yo creo que sí Como siendo al presidente También hay algunos Entre los jugadores Que han destacado Y que podrían irse a otros equipos Y los jugadores Que están teniendo poquitos minutos Y que seguramente Prefieran buscar otros destinos Yo creo que algún cambio más En el Calahorra Se hablaba de Álvarez Que volvía a Zaragoza Y ayer no jugó ¿No? No creo que no Está lesionado Está lesionado Está lesionado Sí ¿Y eso de su posible vuelta A Zaragoza? Pues sí que lo he escuchado Pero No hay nada Tampoco sé Yo creo que Que si Jesús Álvarez Vuelve a Zaragoza Será en verano No sé Extrañaría que fuese Fuese ahora Por eso fue un jugador Que me impresionó mucho Cuando lo vi El día de la asuncia Partida de los niños Aquí en los gols Un jugador que este año Quizá no está encontrando Continuidad Pero que el año pasado Pese a ser Creo que tiene 20 años Tiene una presencia Sí Yo no lo conocía Abarca mucho Pero Me fijé Me terminé fijando Y no porque fuese él Sino porque dije Este chaval La cantidad de veces Que entra en contacto Con el balón Como está llevando El tiempo del partido Y tal Y luego me dijeron Me contaron Diego 700 personas en la planilla Seguimos ahí Sí Bueno Con un ambiente discreto Vamos a decirlo O sea Bueno Bueno Bien Pero ahora Date cuenta que Esas 700 personas Con el tema que estamos De COVID Confinamientos Y demás Navidad Pues en todos los campos Se ha visto Que ha bajado un poquito Lo que es la asistencia De público Las jaunas también Estuvo flojito ¿No? El show 3.400 Sobre los 4.000 4.000 Que había Había también Deportes de Techo cubierto Espacios cubiertos Y más Que también se han notado Yo creo que Esa parte de que La época navideña Quien está afuera Quien está dentro De casa Movimientos Las horas Sobre todo Los confinamientos Y En invierno cuesta más Sí En invierno cuesta mucho Aunque nos salimos Un poco del fútbol Se han suspendido Los juegos escolares ¿He oído Como de la competición De pequeños? Yo creo que Si no lo han hecho ya Es un paréntesis Sí Creo que se va a hacer Un paréntesis De Prebenjamín Y Benjamín En este fin de semana A los chavalitos Que no están vacunados Eso lo notificarán Lo ha de decir El consejero Sí, sí Lo han notificado ya Creo que han notificado ya A los clubes Que están involucrados Prebenjamín Creo que son De esas dos categorías Las más pequeñas Para Alguna más Creo que hay Que colesta por encima De Benjamín 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 Alevín Yo creo que eran Dos o tres categorías No más Pero como de un fin de semana Solo Este fin de semana Para ver Para ver Cómo arrancaba todo Bueno Pues es la decisión Que han tomado de Permiten los entrenamientos Eso han dicho Que los entrenamientos Continúan Pero partidos De momento Por precaución Para evitar el movimiento Eso es A ver como Para no arrancar colegios Si Parece una realidad Acertada Todo deportivo Y demás Para que no arranque todo de golpe Y sobre todo Hasta que terminen ya La vacunación De todos los niños De entre 5 y 11 años Pues bueno Con precaución Claro Claro ¿Qué vamos a hacer sin fútbol Este fin de semana? Caballeros Bueno hay que ver Al Al La final de la Supercopa De Del Valores Del Valores Que es un buen invento Para sacar dinero Y la Copa al Rey Y la Copa al Rey Que tiene buenos partidos Ningún riojano No tenemos Es que la Copa al Rey No nos ha ido nada De 10 años riojano Este año ha sido A la primera todos fuera Vamos Nefasto 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 Qué pena Porque es una competición bonita Mira el Calahorra Que se pudo Cargar al Atlético Baleares Y ahora está siendo La revelación Del torneo El Atlético Baleares Joder Qué partido aquel La verdad que el Calahorra Está Últimamente es el equipo Que más emociones Está dando Por lo menos Aquel fue el gol A última hora Del portero Para que lleve a la prórroga Luego te para el final Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien para ellos Para ellos Para el Calahorra No creo que Pregúntale a Tomás Aleva y compañeros No, no, no No creo que tendrían La misma opinión Te quería preguntar Felipe Que les viene bien A los nuestros Entonces este descanso De esta semana A los tres A Calahorra No sé si tanto Pero a la unión Y a la sociedad Les viene de maravilla Porque la sociedad Tiene que recuperar Ahora a jugadores También Como es el caso Del portero Que para mí Es una pieza importante Alvisua También Había alguno más Por ahí Que no me acuerdo Pero bueno Bien Y luego La unión deportiva La unión deportiva Claro No sé Es que claro Como no sabes El tiempo De que vales La duración Del problema muscular Que pueda tener Iñaki Y a Rando Y a Rando Y a Rando Pero a Rando Yo creo que es más Si se pone bien Andoni Que ya el otro día Bueno pero cuando estuvieron Estaban en el centro De la defensa Daban mucha seguridad Por supuesto Pero estando bien Ya se lo quitó Un día Luego ya se le cenó Nos extrañó un poco Si nos extrañó a todos Pero digo que Si entra en la terna Pues mejor Y luego Alfaro A ver Y Fercano Alfaro y Fercano Tienen cobre Los fichajes Que puedan hacer Si hacen alguno Porque se presume Que puede haber salida Y entrada De algún jugador Hay tiempo Hasta el 31 de enero Sí, sí Me da que va a ser largo El mes Además la unión De partida Logroño Suele esperar Como a última hora Siempre Al final Bueno pues si tienen Alguna idea Lo mejor sería Ahora para que Estos 15 días Sea de adaptación Sería lo ideal Pero lo ideal Muchas veces No se corresponde Con la realidad Por eso también Viene bien el parón Porque tienes ahí Para pensarte Los 10 días Que sin Esta semana Hacen fiesta Sábado y domingo No entrenan O sea que Tienen ahí Un descanso Yo creo que va a estar En todo ese equipo Va a haber mucho Movimiento En estos 15 días Sí Porque Quien más Quien menos Va a querer Incorporar Para lo que Te he comentado Para que Se incorpora El equipo Aprenda sistemas Jugadas tácticas Lo que Lo que quieras Ver el El estado físico En que llegan jugadores Que puedas estar De otras ligas O de otros equipos Que están sin jugar Que se puedan adaptar O puedan estar Esos 10-15 días Trabajando físicamente Para incorporarse Lo antes posible Al equipo Yo creo que En estos 10-15 días Los equipos El que quiere incorporar Lo va a tener que hacer Cuanto antes mejor Ahora Habrá quien espere A última hora Pues también ¿Qué te has dicho? No, no Que creo que Que creo que Les va a venir bien Lo que decía Felipe Estos días Han tenido 20 días Para corregir Para repensar Han vuelto al trabajo Se ha visto que sigue Igual la cosa Han vuelto a dar positivo Pues otra Un poquito más de cuarentena Otra nueva oportunidad Otras dos semanas Para volver a Hacer otro test Hacer otro test Pero luego Vienen tres test seguidos El test es el ferrol Y vienen tres seguidos La Unión Deportiva de Logroñes Juega en Ferrol La Sociedad Deportiva de Logroñes La Sociedad Deportiva de Logroñes Viene en el Racing En el Racing de Santander Y el Calahorra Viaja a Badajoz A Badajoz, sí Tres partidos Sí, sí La verdad que sí Y luego A los dos, tres días Vuelven a jugar Vuelven a jugar Y luego otra vez Hay competición Fin de semana Luego entre semana Y otra vez Fin de semana Para mí Que les viene bien Pero que Creo que es un poco absurdo Suspender Una jornada Que no intervienen Prácticamente en Copas Pero eso es que La ha decidido tu amigo Eso es Porque Amigo de valores La ha decidido No tiene muchos valores Vamos a suspender Suspender una jornada Un domingo Para hacer jugar En miércoles A una categoría Que sí Es profesional Pero hasta cierto punto Pero eso es porque Porque ha querido Focalizar todo En la Supercopa Y luego espera A ver qué horario Ponen en el partido Logroñes Calahorra Que esa es otra Pues lo pondrán Ocho y media a nueve Pues ocho y media a nueve Eso te iba a decir Un poquito tarde A las siete A las siete o miércoles Antes no creo Si no la gente Antes de las siete Yo creo que será Ocho y media a nueve Espero Espero Que es que No sé Se ven con esto de la televisión Y como los nombramientos Los hace la Federación Española Bueno, los partidos de Copa Tuvieron horarios Más o menos Ese tipo de horarios Es verdad Así que bueno Si tenemos ese precedente En cuenta Esperemos que Que no pongan A cinco de la tarde Porque como igual A la televisión No le interesa Que coincidan ciertos partidos Ya Y este es uno De los atractivos Pero tampoco La televisión igual A cinco de la tarde Tampoco Hay mucha gente Que pueda ver el partido No, no, por supuesto Por supuesto Lo pondrán tarde Seguro que sí Bueno, caballeros Como estamos retomando Las buenas costumbres Y todo de la normalidad Y tal Pues os voy a invitar Hemos dejado el Cava Y volvemos al Bermú Claro, hemos dejado el Cava Pero que brindemos Porque sea un buen año 2022 Pero volvemos al Bermú Me parece bien Venga, cojan sus copas Diego Azcona Muchas gracias Felipe, muchas gracias Sergio, muchas gracias Para todos No solo para los equipos de fútbol Para todo el deporte riojano en general Ojalá Ojalá sea un buen año Ojalá, ojalá Sea bueno, esperemos Y para los deportistas riojanos individuales También, para todos Para todos Y normalidad, por favor Normalidad No queda otra Ya tenemos ganas Gracias, chicos A todos Señores, así Llegamos al final de nuestro tiempo Toman el relevo Ya lo saben Los compañeros de informativos Muchísimas gracias Buenas tardes Allá por los años 50 Un inquieto maestro bodeguero riojano Elaboró su primer Bermú Extrayendo el dulzor de la propia uva Con una base de vino Reserva de garnacha Así nace el gran Bermú riojano Benito Escudero Con cuerpo elegante y natural Mmm, qué gran Bermú riojano es Benito Escudero Vídeo H like, videolajó a través de nuestro canal